en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante a la hora de conseguir buenos resultados en nuestra incubadora casera en nuestras incubaciones parece mentira pero todavía hay personas aficionados a este mundo de las incubadoras caseras que no han oído ni siquiera hablar de qué es la calibración y es algo muy importante importantísimo porque si nos tomamos muchas molestias en hacer bien nuestra incubadora lo que es la caja la distribución de los componentes diferentes mediciones y demás nos gastamos evidentemente un dinero importante en hacer esta incubadora y lo que es más importante ilusión y mucho tiempo pues resulta que cuando llegamos al final del proceso descuidamos algo tan importante como es esto de lo que vamos a hablar hoy la calibración de nuestra incubadora en cuanto finalizamos el proyecto evidentemente y es de comprender estamos deseando de probar nuestra incubadora nuestro trabajo con la incubación de la especie que tengamos más a mano normalmente huevos de gallina o de codorniz nos entran las prisas y nos olvidamos de que no tiene por qué necesariamente la temperatura que marque nuestro termostato la que realmente esté afectando a nuestros huevos porque no tiene por qué ser la misma temperatura que nos marca la que realmente hay en la bandeja de huevos ahí es entonces donde hay que hablar de la calibración se trata de hacer coincidir la temperatura que nos marca el termostato con la temperatura que realmente tienen los huevos en la bandeja que al fin y al cabo es lo que nos interesa saber a qué temperatura se están incubando los huevos por los constantes comentarios por las conversaciones que mantenemos con nuestros compañeros en nuestros canales de youtube hemos decidido rescatar un vídeo y hace tiempo que lo subíamos a nuestro canal pero lo rescatamos ahora para una vez más intentar dejar claro este concepto de la calibración aquí tenemos nuestra pizarra y vamos a ver que es realmente esto de la calibración de la sonda aquí tenemos un termostato lo ponemos a 38 grados máxima temperatura 38 y cuando baje a 37 vuelve a conectarse que funcione entre 37 y 38 grados y aquí tenemos la bandeja de huevos vale pues muchos de vosotros no tocáis la sonda para nada no la calibra y dejáis el ajuste perfecto lo hacéis perfecto a la hora de ajustar el termostato lo ponéis que llega hasta 38 grados perfecto se corta la temperatura cuando llega a 38 y se espera que baja 37 y de nuevo se conecta a 37 y entre 37 y 38 y después resulta que los huevos no salen y os preguntáis por qué y dais por hecho de que aquí en la bandeja de huevos tenía y gestos 38 grados que marca el termostato ahí está el error hay que calibrarlo y hay que asegurarse de que realmente aquí que es donde nos interesa tengamos esos 38 grados que en la mayoría de los casos no ocurre porque va a depender a la distancia que pongamos la sonda de la fuente de calor de la bombilla de la resistencia de silicona o resistencia rígida lo que sea entonces qué ocurre que para calibrarlo tenemos que poner aquí encima de los huevos un termómetro y una vez que aquí esté funcionando un tiempo y aquí tengamos 38 tenemos que ver qué temperatura tenemos encima de los huevos eso tiene que ser un termómetro de confianza pues nada que aquí conseguimos 38 grados perfecto no tenemos que calibrar porque nos ha salido bien suerte pero nos ha salido bien y ya viene calibrado vale a la distancia que hemos colocado la sonda viene perfecto y ya no tenemos que tocarla para nada porque si aquí tenemos 38 y aquí a la altura de los huevos tenemos también 38 pues entonces perfecto pero en la mayoría de los casos no va a ocurrir eso tú imagínate que aquí tengamos 38 y ahora aquí poniendo el termómetro nos damos cuenta de que la medición nos dice que tenemos 35 grados que es lo que tenemos que hacer pues nada tenemos aquí la tabla de valores de la calibración en nuestro termostato venía como sea aquí era donde venía la calibración de la sonda todos los termostatos digitales tienen el apartado de calibración y tienen parten de cero vienen ajustados de fábrica en cero y podemos darle para arriba hasta 10 o 20 y para abajo exactamente igual a menos 1 menos 2 menos 3 así hasta menos 10 o hasta menos 20 ese es el margen de corrección que tenemos en nuestro termostato y que va de sobra no te preocupes por eso que tenemos de sobra en nuestra incubadora hemos dicho que el termostato marcaba 38 en cambio en la bandeja de huevos teníamos dijimos 35 que además es el caso que nos ha ocurrido en nuestra incubadora de caja de cartón y por eso he puesto ese ejemplo porque a nosotros en la calibración nos hemos dado cuenta de que marcando el termostato 38 en la bandeja de huevos teníamos 35 como hacemos que esto y esto concuerde pues bien aquí hay una diferencia de menos 3 grados pues cogemos sea y nos vamos hasta menos 3 vale ponemos nuestra calibración de la sonda en menos 3 y rápidamente el termostato corregirá y le meterá 3 grados más de temperatura a la altura de los huevos esa es la calibración de la sonda tenemos que jugar hacia arriba o hacia abajo depende de la diferencia que haya de temperatura entre lo que nos marque el termostato y lo que nos marque los termómetros o el termómetro que pongamos a la altura de los huevos es importantísimo que sea a la altura en la bandeja de los huevos porque ahí es donde nos interesa tener la temperatura de 38 grados en mi caso si tú quieres incubar a una temperatura supuestamente perfecta 37 con 8 ahí quedaba ese trocito de vídeo que rescatábamos de uno que subimos hace tiempo en nuestro canal principal donde hablábamos de la calibración de nuestra incubadora hemos parado detenidamente para hablar de la calibración ya que muchos compañeros nuevos que se van incorporando ni lo saben ni siquiera han oído hablar de este tema tan importante y hemos decidido recordarlo por una sencilla razón porque muchas personas todavía creen fielmente en la temperatura que marca el termostato cuando lo que no saben es que realmente no están incubando los huevos a esa temperatura que les marca por eso a la hora de buscar errores es importante que sepan de esto y sobre todo cómo hacer una buena calibración en la incubadora porque sin duda alguna si lo hacen correctamente esto va a hacer que estén más cerca de conseguir buenos resultados de incubación que al fin y al cabo es de lo que se trata como siempre esperando que todo esto algún día te sea de ayuda entonces y y Gracias por ver el video